Están las directoras ejecutivas del programa nacional juntos y también de la misma manera de jefa nacional de la GENIEC. Entonces el día de hoy se está implementando un módulo de atención al público donde va a permitir acceder a obtener su partido de nacimiento y su DNI a las personas que hasta el momento no han logrado formar parte del Estado. Entonces no va a poder intervenir otros programas sociales, no va a poder intervenir juntos, Pension 65, contigo, si es que primero no tienen su DNI. Entonces son gestiones que hemos realizado y gracias a Dios han dado sus resultados y esa planificación que se ha hecho se ha conseguido. Entonces se va a tomar como ejemplo lo que se está haciendo en Belén para que ellas puedan replicar también en otras partes del Perú. Gracias por ver el video. Gracias.